Pues buenas a todos, soy Traxium Set, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Europa Universalis 4 Parche 1.31, seguimos sin saber nada de Hotfix y seguimos sin saber nada de qué tipo de parche va a ser este Como digo personalmente, no me importa que fuese un parche gratuito, pero tampoco estaría mal que fuese un poco más ambicioso Trajese música, algún tipo de unidades nuevas, etc. y que pudiese llegar incluso a ser un pack de inmersión Pero bueno, dado un poco la ambición del parche, yo creo que sin duda va a ser un parche gratuito Que es un poco lo que habrían hecho tradicionalmente, lanzar parches gratuitos después de expansiones grandes En el diario de hoy lo que vemos son algunos países que no habían tocado en los diarios anteriores Y vemos lo que vienen a ser los países de Brunei, Malacca y Ace, que han conseguido también ideas nuevas Y vamos a compararlas un poco, a ver si os parecen mejores o peores, pero desde luego yo creo que son un poquito más interesantes Dice que estas naciones, al contrario, un poco que las que hemos visto hasta ahora No es que vengan de un periodo dorado y ahora hayan caído en desgracia Sino que justamente este periodo dorado lo van a encontrar durante la época del Europolensales IV Y esto es un poco lo que buscan recrear Estamos viendo aquí las misiones de Malacca Dicen que están divididas un poco según como son desbloqueadas Bueno, lo estaréis viendo completamente en la imagen Pero bueno, básicamente están divididas en cuatro secciones, ¿vale? Todas las misiones de estos países Y según los objetivos que hayamos cumpliendo Si vamos formando algún país, pues iremos desbloqueando algunas de estas misiones para poder hacerlas En este caso, por ejemplo, las misiones que están en rojo son exclusivas de cada país En este caso las que estamos viendo son las de Malacca Y mientras tanto en verde y azul estamos viendo aquellas que están disponibles para todos los países de la región de Malasia Y en la zona morada las que estamos viendo son las que estarán disponibles una vez formemos Malaya, ¿vale? Malasia Bueno, en el caso del sultanato de Malacca Dice que son unos descendientes del reino de Esbrillaya Y que en tiempos dominaron Java, Sumatra y la península de Malasia Hasta el alzamiento de Mayapajit un poco en el área, ¿no? Consigieron el apoyo de la China Ming durante los viajes de Sanje Y con el tiempo, pues, su ciudad principal Pues acabó haciéndose muy popular, muy rica Y acabó incluso desafiando la hegemonía de Mayapajit, ¿vale? En 1444 Malacca es la ciudad probablemente más rica de este mundillo, del sudeste asiático Y sobre todo esto se debe a su control sobre los estrechos de la zona, ¿no? Que esto le permite tener ese potencial comercial Y bueno, algunas cositas especiales que vamos a ver a lo largo del árbol de misiones de Malacca Es que nos van a recompensar con el caso de la subyugación cuando lo considere necesario Y si hemos completado la misión de subyugar a Paján Y hemos baseizado a Paján Tendremos un gobernador de nuestra dinastía Nuevo ¿Vale? Nos reducirán el deseo de libertad Y la religión cambiará a la religión de Mahayana a nuestra religión, ¿vale? En el propio Paján Lo cual, pues, como podemos imaginar, facilitará mucho la integración de este vasallo Malacca ya no va a ser un tributario de Ming en 1444 Pero, bueno, esto es por motivos Tenemos que amistarnos con Champa Champa es uno de los países que veremos en el siguiente diario de desarrollo Junto a Vietnam Y Champa, pues, también comparte misiones de amistarse con Malacca, ¿vale? Tenemos que hacer una misión de demostración de fuerza Que es básicamente tener un ejército superior a Mayapajit y a Siak Y, bueno, pues, pueden acabar siendo nuestros vasallos Tenemos una misión también de desarrollar Malacca Que nos puede subir el centro comercial a nivel 3 Cosa que es muy interesante, como podemos imaginar La de vasallos leales nos va a dar menos 10 de deseo de libertad En todos nuestros vasallos hasta el final de la partida Me parece súper roto Y, finalmente, la misión de destruir Mayapajit requiere que deje de existir Mientras que conseguimos, pues, como un pie de playa en Java Y al completar esta misión, pues, tendremos nuestra propia versión Del casus billi de subyugación de Mayapajit Que se va a llamar las Campañas de Malacca Y podrá ser utilizado contra cualquier país del grupo cultural malayo Y el coste de guerra, el warcost de baseización, se reducirá un 25% Así que, misiones muy, muy interesantes, muy bestias Y que, desde luego, yo creo que va a ser también uno de los países más divertidos de la partida Y yo creo que en Malacca suele jugar MPs y tal Y ahora vamos a ver sus misiones, ¿vale? A ver si... sus ideas, perdón ¿Vale? A ver si lo puedo comparar bien En primer lugar tenemos las ideas básicas Que son 10% de poder comercial Y un 33% de force limit naval extra Esto viene cambiando de un 10% de coste de barcos Y un 10% de trade steering O sea que yo creo que es una mejora brutal Y la ambición nos van a dar un mercader extra Mientras que antes lo que hacían era darnos un 50% de traición naval extra de batallas Yo creo que está más centrado, obviamente, pues, en el tema de comerciar Así que yo creo que es más interesante lo que van a tener ahora, ¿vale? La primera son los príncipes vasallos de Malacca Que nos va a dar menos 10% de deseo de libertad Y 0,25% de ingresos de vasallos Esto venía de comercio de indias oceánico Que nos da un mercader extra Bueno, pues, sin más, el mercader siempre está muy bien Pero esto también está interesante Leyes marítimas de Malacca Nos da 20% de poder comercial de los barcos comerciales Brutal también Esto viene de legado Sufi Que era 2 de tolerancia de herejes Así que bastante bien también La nueva hegemonía de Malacca Que nos va a dar una reputación diplomática extra Esto venía de Islas de las Especias Que nos daba 10% de producción antes Así que, bueno, tampoco está mal Bueno, tolerancia de la fe verdadera Nos va a dar 1 Con el sultanato islámico de Malacca Antes nos teníamos Malacca clásica Que era 5% de costa de ideas Que era un poco mierda Así que esto es desde luego más interesante Maestros de los puertos O señores de los puertos Nos va a dar 20% de trade steering Y una cultura aceptada extra Brutal Esto venía de ser flotas comerciales Que nos daba menos 20% de mantenimiento naval Y menos 10% de mantenimiento de marineros Creo que es más interesante ahora también El Daulat de Malacca Que nos va a dar 1 de legitimidad Anual, entiendo Venía de ser herederos de Pasay Que nos daba 1 de prestigio Bueno, tampoco está mal Y finalmente Los escritos de Java o algo así Que nos va a dar 10% de costa de ideas reducido Viniendo de un 20% de incremento global De los colonos Así que yo creo que es una mejora Bastante, bastante neta Al árbol de misiones Que creo que era un poco mierdera antes Y como digo, dado que se utiliza bastante En MPs este país Yo creo que desde luego Está bastante, bastante interesante Estamos ahora con las misiones Del Sultanato de Aceh Que como podéis imaginaros Pues tiene que ver un poquito Con la religión islámica ¿Vale? Y que dice que justamente Este Sultanato alcanzó Su punto álgido Con Alejandro Iskandar Muda En 1583 Pero podemos jugar con el país Desde 1444 Sus misiones van a tener que También están disponibles Para su vecino Pasay Que también fue muy rico Incluso era más dominante Que el Sultanato de Aceh En la fecha de inicio Pero las conquistas Del tal Iskandar Muda Pues le dieron al Sultanato Un montón de poder En ese momento ¿No? Las misiones pues van a tener Que ver con conquistas En las penínsulas de Sumatra Y en la península de Amalai Pero también nos va a animar A expandir el islam Por la región ¿Vale? Por ejemplo sigue estando presente Aquí la misión del puerto de Meca Que ya lo vimos presente En otro país Creo que No sé si era el de Mayapajit Incluso Y nos va a desbloquear La política de comercio De propagar religión Que nos va a dar Un 35% De poder comerciar En el nodo Pero también nos desbloqueará El casus belli De espada del islam Una buena referencia Al Crusader Kings 2 Que nos permitirá Forzar la religión Contra todos aquellos Países de cultura primaria Sumatra ¿Vale? Este casus belli Termina evolucionando Para que sigas Expandiendo la fe Por las islas Con la posibilidad De atacar A los javaneses A los sudaneses A las molucas Incluso a las de la cultura Sulawesi ¿No? Una vez que completemos esto Podremos utilizar El casus belli Contra cualquier país Hereje Lo cual pues Obviamente Está bastante Bastante roto Y obviamente Nos evita Pillar las ideas Las ideas comerciales Las ideas de religión Por ejemplo Vamos con las ideas Creo que las He perdido un segundo Aquí las tengo Las ideas Las ediciones Nos van a dar 10% de coste De barcos reducido Y un 2% De fuerza De los misioneros Y las ambiciones Nos van a dar Un 10% De eficiencia De producción Esto viene De menos 10% De coste De barcos Y 10% De trade steering Y nos da De ambición 50% De No perdón Estoy mirando El que no es Estamos con Ah no No estamos con Ace Perdón Lo está diciendo Bien Vale Y la ambición Nos va a dar 50% De tradición Naval De las batallas Vale Es que son Es igual que el de Malaca Ahora que lo estoy viendo Vale pues es exactamente Igual que el de Malaca Vale me está rayando Yo Es que son iguales Es exactamente lo mismo Si 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 Vale pues Sin más O sea Vas a tener Unas misiones Genéricas Unas ideas genéricas Perdón a tener esto 10% De eficiencia De producción Como digo Y bueno Más cositas 10% De poder comercial Con economía De exportación El Islamismo Sumatra Nos va a dar Menos 25% Menos de Mantenimiento De misionero El coste De provincias Con el alzamiento De aceba Ser un 10% Más barato Con las aventuras Militares Tenemos un 15% De moral Naval Extra Brutal eso El puerto De meca Menos 10% De coste De tecnologías Brutal también El prestamismo A cenita Pues sería algo así Como menos Uno de intereses También Y finalmente Colonizar las islas Dice que es lo mismo Que las ideas De Malacá De Malasia Pues 20 puntos De crecimiento Colonial global ¿Vale? Vamos finalmente Con Brunei Dice que es un sultanato Renegado Un poco alejado Del gobierno De Mayapajit Y que Se llevaba bastante bien Con Ming ¿Vale? Este imperio Pues llegó a tomar Toda la costa De la isla de Borneo Así como partes De las Filipinas Incluso resistió A varios intentos De los europeos De conquistar Sus territorios ¿Vale? Estas misiones Van a llevar A unir La isla de Borneo Bajo nuestro mandato Incluso comenzar Una campaña Para conquistar Las Filipinas Las misiones De impresionar A Manila Y a Sulu Nos permiten Baseizar esas naciones Y podemos tener Relaciones altas Con ellos O incluso Si ellos Aceptarían Normalmente La basalización Pues como que Nos lo facilitan ¿Vale? Algunas misiones De Brunei También nos permiten Añadir un modificador Provincial Para aquellas provincias Sin colonizar Para que se colonicen Mucho más rápido ¿Vale? Lo cual pues Por supuesto Nos permitirá Unificar más rápidamente Las islas ¿Vale? Vamos con las ideas Que no sé si vienen De genéricas También Efectivamente Vienen de ser genéricas También Así que Pues bueno Comparándolo Con las que hemos tenido Antes Pues ahora pasan A tener De normal 10% De moral En tierra Bastante chulo eso Y menos 10% De coste De los barcos Y la ambición Va a ser 10 puntos De durabilidad De los barcos ¿Vale? La primera idea Se llama Las galeras De Bey 20% De poder De las galeras Muy interesante Para pelear En la región Los nómadas Del mar O algo así 20% De Marineros Extra Diplomacia De Bey Una reputación Diplomática Baseos De Bey Desue de libertad Reducido En 10% Colonizar las islas 20 puntos De crecimiento Colonial Global Este está disponible En otros grupos De ideas El poder Naval O el prestigio Naval 15% De moral Naval Y finalmente Comercio De Bey Creo no tienen Nombres únicos Eso me extraña Se les habrá olvidado De ponerlo 10% De influencia Naval Para estos países En concreto Que están presentes En la parte continental De la región Vamos a tener acceso A un privilegio Extra Que no nos lo habían presentado Hasta ahora Que se llama Las alianzas Con los Oranglaut ¿Vale? Que son una especie De tribus nómadas Del área Pues como que Colaboramos con ellos Porque son tribus Que tendían a comerciar Con todos los Países Todos los estados Que se iban conformando En el área ¿Vale? Entonces para representar Un poco esto Pues es un privilegio Bastante Bastante goloso Nos da un 25% De poder comercial Doméstico Es una absoluta Parbaridad Y aparte Nos va a dar 10% De equilibrio De lealtad Para los Burgueses Y 15% De influencia Que eso duela Un poquito más Pero bueno Yo creo que compensa Sin ninguna duda Y finalmente Pues 5 de absolutismo Que eso también Nos la suda un poco Así que desde luego Un privilegio Que vamos a estar poniendo Con estos países 100% ¿Vale? Y finalmente Pues eso Que la semana que viene Veremos Las misiones O los cambios Que van a recibir Tanto Vietnam Como Champa Que son bastante chulos Así que nada Un parche que sigue pintando Mejor y mejor Que suele un montón de sabor Para la región Y que tenemos Muchísimas ganas De jugar con ella Nada más Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.